¿Qué es la música electrónica de la música electrónica? Creo que cuando yo empiezo a tocar live set, recién, recién, recién arrancando, no tocaba música electrónica de por sí. Yo vengo también de tocar en bandas de rock o de jazz o de diferentes estilos, entonces lo que empecé haciendo es tocar como una especie de R&B por momentos, pero con bombas negras y down tempo muy, muy bajo de BPM, lento y distintas cosas. Estas son las primeras veces que toqué. Como hubo algo ahí, hubo un momento donde yo me di cuenta que lo importante en mí era trasladar esto de la jam session de los músicos a este live act, a lo que hago. Cuando vas a ver jam sessions de músicos que improvisan, tienen todo un lenguaje entre ellos y quizá solo con mirarse ellos pueden saber si bajar la intensidad o subir la intensidad o esto, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Hubo un momento donde yo me di cuenta que era como una improvisación conmigo mismo. A mí me gusta mucho llamear, improvisar con músicos. Entonces creo que lo más importante de mi live set es eso, cuando me di cuenta que yo podía tener este grado de improvisación conmigo mismo y poder tirar el volantazo, poder ser inesperado de alguna manera. En un punto, el rock nacional, ¿cuándo entra también dentro de eso? Porque vos remixás ahora también tracks muy conocidos. ¿Qué tiene que tener un track como para que a vos te llame la atención y digas acá hay algo y hay algo que merece ser reinterpretado? Bueno, lo que más me divierte a hablar de hacer un remix en música electrónica es justamente que venga de una banda o de algo que no tenga que ver con la música electrónica. Pero que también tenga cierta raíz de eso en el armado. Hay cierto tempo, BPM y ciertos elementos que necesito para poder incorporar después al remix y que esté bueno básicamente que sí. Pero me gusta más, por ejemplo, ahora le hice un remix a Babasónicos de... De Bye Bye. Sí, del primer corte, de Trinchera, el último disco, que es Bye Bye. Y lo que más me gusta de eso es que venga de una banda que obviamente tiene un montón de condimento electrónico y siempre lo tuvo. Soy muy fanático de ellos, pero que vienen del lado del rock. Sí, vienen del hardcore, incluso... Sí, sí, y ese punk raro que hacía al principio, me encanta. Pero, bueno, si viene de otro lado entonces es más abierto. Ya de movida estoy interfiriendo sobre algo que no es electrónico. Entonces tengo el abanico reabierto, puedo salir para donde quiera. ¿Y qué te pasa cuando gente a la que admirás te invita a colaborar con ellos? Es un orgullo total. De hecho, es el orgullo máximo para mí. Y que gente así del rock, que yo admiro mucho, me pida que haga esto de manera oficial. Nada, sí, es un orgullo absoluto. Labios de merusa, me blanco, no sé cómo soy. ¿Y quién quiero ser? Ayúdame a ser como quieres.